Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les mostraré algunos outfits con falda, espero les gusten y se queden hasta el final del video. Puedes encontrar muchos diseños de faldas, ya sean largas o cortas, como las faldas midi, faldas con holanes, faldas entalladas, faldas campana, con diferentes texturas y colores. Para eso existen muchos estilos de faldas para que puedas elegir la que se adapte mejor a tu cuerpo. Para usar una falda no necesariamente tienes que usar sandalias o tacones, también puedes agregar un par de tenis a tu outfit. Las dejo para que puedan seguir apreciando estos hermosos outfits. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermosas, esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo, un abrazo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!